Marta, Jordi, arrancamos, arrancamos Hola, ¿qué tal? Muchólogos y muchólogas Ustedes no saben, pero Jordi y yo nos turnamos luego a ver quién arrancar Y entonces nos volteamos a ver a quién va Y nos señalamos, nos señalamos con la mano Cuando Jordi me señala, ahí ya sé que voy yo, ¿no? Exactamente, a veces empiezo yo, en veces empieza ella Muchólogos, muchos saludos, gracias por estar aquí escuchando De todo mucho, o inclusive viéndolo en YouTube Exacto Y cosa que nos da mucho gusto, porque ahora hemos tenido una serie De episodios en la cual estamos Marta y yo juntos Y eso es padrísimo, porque tenemos toda la química Nos volteamos, nos vemos, vemos quién va a preguntar, quién no Ay, me voy a acostumbrar mucho a estar contigo Ya sé, yo también, qué loco, ¿no? Porque, o sea, creo que todos lo saben Pero empezamos a hacer este podcast por Zoom Y nos lanzamos a hacer el podcast por Zoom por dos años Y es la primera vez que lo estamos haciendo Bueno, esta ya es la segunda, ¿no? Que lo estamos haciendo ya en persona Y la segunda vez que nos encontramos Y hemos grabado algunos episodios Exacto, sí, sí Oigan, pues el episodio va a estar hoy buenísimo Va a ser de duendes Y está cañón, duendes, los elementales No sé, hay muchas formas de decirle Y tenemos a nuestro gran, gran experto de paranormal Que me da muchísimo gusto que esté con nosotros Él es fundador del primer organismo autónomo De investigación, clasificación y evidencia De casos paranormales Y también director de la Agencia Mexicana De Investigación Paranormal Estamos hablando de Antonio Zamudio Bravo, Antonio, gracias Gracias ¿Estás, Antonio? ¿Bien? Hombre, muy bien, muchas gracias Muy halagado siempre estar con ustedes, amigos No, felices, ¿verdad? Muchas gracias, felices, ¿no? Quedamos impactados del otro episodio Que hicimos de posesiones Los que no lo han visto todavía Vamos a dejar un link en este episodio Sí Y vamos a poner aquí también Voy a señalar de este lado A ver si puede Armandito poner aquí también Este, pero sí, nos quedamos impactados, ¿eh? Muchísimas gracias Sí, es que es temazo, es temazo Y bueno, como todos los temas paranormales, amigos De repente luego la gente dice Bueno, es que este tema está un poquito flojito Lo que tú quieras Pero cuando lo investigas Cuando profundizas en los hechos Es asombroso No, las cosas que contaste O sea, hubo un momento No lo voy a decir Para que vayan a ver ese episodio Pero hubo, o sea, las pieles de todos nosotros Así de ¿No? Sí, nos pusimos bien tensos Fue así de ¡Ah, no! Son como los episodios Y entonces ¿Y sabes a quién está buscando? ¡A ti! Más o menos Así fue Así estuvo Pero hoy, entonces Hoy el tema es Los elementales ¿Los duendes? ¿Los duendes? Bueno Clasificaciones Recuerden que soy un poquito Objetivo y técnico Sí, está bien Suelo ser más técnico que objetivo Bueno, no ambas ¿No? Pero, este En sí, los duendes Como dan una palabra La palabra duende ¿Ustedes saben qué quiere decir duende? No, yo no ¿Qué quiere decir? Duende es una palabra en catalán Que quiere decir dueño de casa ¿Dueño de casa? Dueño de casa Interesante Ok, mi nombre es en catalán Jordi es catalán Sí, claro Ok, fíjate Bueno Dueño de casa El buen Jorge El buen Jorge Dueño de casas Dueño de casas Tengo múltiples Es que así decía Juan Gabriel ¿No se acuerdan? No Se hizo una entrevista De él a él mismo Veanla por ahora en YouTube ¿Qué? Amigos, si me están escuchando Me están viendo en YouTube Vean la entrevista Donde Juan Gabriel entrevista A ¿A Juan Gabriel? Alberto Aguilera Wow Él se entrevista Y entonces dice Debes estar muy contento Con tu casa, ¿verdad? Y le dice Casas Díaz Pero bueno, es una joya Está bueno Pero bueno, perdón No, no, no El dueño es dueño de casa Dueño de casa En catalán Bueno Nosotros hemos averiguado Investigado profundamente Con grandes colegas españoles Hay dos específicos Que incluso escribieron Dos grandes libros Creo que hay más sagas Que es la guía mágica de España Ok Por este Manuel Diez Y Jesús Callejo Ilustraciones de Manuel Diez Y Jesús Callejo Es el investigador Búsquenlo La verdad es que Te da un panorama Totalmente distinto Acerca de Por eso le llaman La guía mágica de España Ok Porque principalmente En España Se da a conocer Bueno, un poquito más popularmente Los duendes En España No en Irlanda Porque en Irlanda también Bueno, tienen todos sus Ahora sí que cada país Tiene como sus criaturas Endémicas Por así decirlo En México Estamos hablando de los Salushes O los Shacknekes O los chaneques Los chaneques Sí En otras partes del mundo En Irlanda Y así Bueno, hay una Infinidad de Derivantes Acerca de la Fenomenología De los duendes Ok, a ver A todos los muchólogos Que nos están escuchando En este momento Por cualquier plataforma Saludos a la gente De Pitaya Que es nuestra distribuidora En Estados Unidos A toda la gente De Spotify De iTunes De Amazon Music De Himalaya Donde nos escuchen Y por supuesto En YouTube Que mucha gente Nos ve en YouTube La pregunta es Si no crees en duendes Si no Si sientes que Nada que ver esto Dices Ok, los ángeles Los paso por los duendes Escucha el episodio Escucha el episodio Porque siempre es bueno Dar el beneficio La duda de algo Porque es difícil Opinar de algo Que no tienes contexto Y que no sabes Una vez que ya lo sabes Entonces ahí sí ya Toma la decisión Que quieras ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo Y otra cosa Que también es importante Decir es que Si te gustan Este tipo de temas Danos tu like Eso nos ayuda Un montón a nosotros A poder tener A más invitados Como Antonio Y atraerlos Y estar platicando Estos temas Que son maravillosos Sí, completamente de acuerdo Intensos y profundos Sí, exacto Bueno, entonces El concepto Rádica de duende La palabra duende Es española Bueno, es catalana Ahora ¿De dónde deviene El concepto De los elementales? Hay un médico Suizo botánico Llamado Paracelso Paracelso Es el primer Vamos a ponerlo Explorador Que se pudo haber Dado cuenta De que estos elementales Existían E incluso Él es el Prácticamente El pionero O el que Bautizó la palabra Bueno, el que creó La palabra Nomo Ah, ok Nomo en suizo Es grignosco Y grignosco Salud ¿Cas que se salga? O sea, ¿nomo? ¿Qué, perdón? Grignosco 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 Repítelo mucho Luego Grignosco Grignosco Entonces Grignosco Es Hombre sabio Un duende Es un hombre sabio Es un hombre sabio Entonces decía Paracelso Están clasificados Por cuatro elementos Tierra, aire, fuego Y agua Y en estos Había derivaciones Acerca de Cada elemento Ok O sea, por ejemplo La tierra Correspondería A los gnomos Los trolls Los Trasgos Trasnos Bueno, hay una infinidad De verdad De clasificación Ya documentadas De duendes Así a su vez De los del aire De las silfides Las hadas Del agua Las ondinas O las lamias Que le llaman De estas mujeres Del agua Y del fuego Las salamandras O los fuegos fatuos Entonces Hay un compendio Yo recuerdo A mí es un tema Que me fascina Jordi Marta Yo soy fan Fan de los Elementales Salud Bueno A mí es un tema Que me fascina Y yo hice un tratado Junto con este Gran amigo Que le mando Un cordial saludo A Jesús Callejo El cual Él es Un erudito Del tema Entonces Tú cuando lees Sus libros Lees Cómo Cómo corresponde De la sobrenaturalidad Fíjense Cómo se los digo De una De una posible especie Que cohabita Con nosotros O sea Cómo hay Referencias Y lógica Te refieres Totalmente Totalmente O sea A ver Yo tengo Yo tengo una duda De eso Son seres Que habitan Entre nosotros O son seres De otra dimensión Que de repente Podemos ver Lo que pasa Es que se dice Que hay Muy buena pregunta Marta Hay muchas clasificaciones Dentro de las cuales Por ejemplo Entra la dimensión O sea La dimensión alterna De su mundo férico Es también denominado Principalmente en Inglaterra Como el mundo férico Férico es El mundo de las hadas Y de los duendes Es un gran Es un temazo Férico El mundo férico El mundo férico O sea Hay palabras Que van a conocer aquí Que nosotros Pues lo hemos estudiado Y por eso También lo damos a conocer En los programas Como el de Jordi y Marta Entonces Dentro de los conceptos Hay infinidad De clasificaciones Ejemplo En Inglaterra Se cree mucho En las hadas Y el anillo De las hadas Y como un anillo De setas O de hongos En algunas culturas Es una creencia De que tú Al pasar El anillo De las setas De los hongos Entras al mundo De las hadas O sea El anillo Te regresa en el piso En el piso O sea Cuando ves una bolita De hongos Una bolita de hongos Exacto Y es que yo creo Que por eso Tiene el contexto Literario Mágico ¿No? Y por eso También lo podemos Remitir aún más Un poco La leyenda Porque muy pocos Han visto duendes Bueno Mi hermana y yo Bueno Si aquí tenemos Alguien que sí Que te quiero preguntar También la diferencia Entre un duende Y un troll Y yo te quiero preguntar Si tú alguna vez Me comentaste Tenemos una investigación Que viste A un duende Un chaneque En Tabasco O algo así Sí Tenemos dos investigaciones Una de Bueno Fue justamente Al sureste De la república Donde Donde tuvimos La oportunidad De poder Investigar O tratar De documentar Una especie De aluche 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 Ok Y luego La investigación De Texcoco Ahí sí tenemos Evidencias ¿La investigación De Texcoco ¿Qué fue? De Texcoco En Texcoco Fue un trasgo ¿Qué? Trasgo ¿Qué es eso? Un trasgo Para quien no lo entienda Pueden buscar en Google Trasgo Trasgo Es una subespecie De la familia De los duendes De la tierra Más a los que están Apegados a las propiedades Por eso son denominados Como dueños de casa Y sí Es increíble Pero sí es cierto Corresponden A una fisonomía humana De 30 centímetros Tienen extremidades Este Se comportan Conforme al entorno En el que viven ¿Tú crees completamente Que sí existen? Nosotros tenemos Tienen evidencia Tenemos un video En el cual Ya ha sido examinado Por zólogos Biólogos Tenemos un montón De exámenes Que dicen Bueno En un inicio Llegamos a pensar Que era una rata Por ejemplo Y luego dijimos No, espérame Una rata No se comporta De esa manera A ver ¿Qué es lo que tuviste? ¿Cómo fue? Nos llega el caso A la agencia En Texcoco Que esa especie Esa criatura Ha sido vista Por generaciones O sea Le tocó verla Al hijo Del bisabuelo Por ejemplo Ok Y el bisabuelo Le tocó ver A esta misma criatura En ese lugar O sea Ya había Cuatro generaciones Aproximadamente Que ya habían visto Ese duende Lo más curioso Del asunto Es que ese duende Cohabitaba En ese lugar Y que Vamos a hablar Un poco De la longevidad Cuatro generaciones De una familia Humana Corresponderían A la misma Especie de duende Entonces Sí, sí, sí Cree que son Muy longevos Y sí, son muy longevos A lo mejor A lo mejor por eso Les dicen sabios Por eso les llaman Los sabios Porque imagínate Vivir tantos años Que no puedes conocer Que no puedes aprender Pero aún así Dentro de esta investigación Evidentemente Yo les voy a poner Así en la mesa A mí cuando me llega La notificación De la investigación Digo No, aquí vamos A perder el tiempo O sea Yo honestamente Dije No, o sea Es cuento de hadas Literal Ahora sí que sí Ahora sí que es cuento de hadas Sí, literal Dije No, esto es un cuento de hadas Se ha tenido muy pocas documentaciones Acerca de duendes reales Por ejemplo Menciono mucho a Jesús Callejo Porque Jesús Callejo Menciona que los duendes Tienen mimetismo Se mimetizan en el entorno Por eso no los vemos O sea Ellos hacen como una especie De camuflash Dentro del entorno En el cual están cohabitando Principalmente Cuando están en las casas No se dejan ver Pero hay indicativos Según este libro Que te puedes dar cuenta Que hay un duende ¿Cómo? ¿Cómo? Y todos los dos Todos inmediatamente los dos ¿Cómo? Y todos muchos Escuchándonos ¿Cómo? Sí, nosotros preguntamos Por ustedes Claro Entonces se dice que Evidentemente un duende Aprecia mucho Los objetos brillantes Por ejemplo Ok Son duendes Y le atraen muchísimo Los objetos que brillan mucho Ya sea Piedras preciosas Anillos No soportan el hierro Eso es algo Que determina el libro O sea El hierro los repele Ok Pero por ejemplo Tras lesiones de metales Los atrae el oro La plata Lo brillante Nada mensos No así Todo lo brillante Los zafiros Todo lo brillante Chaparritos e interesados Exacto Como los duendes De Blancanieves Que chistoso Que iban por diamantes Y piedras El contexto de Blancanieves Y los siete enanos Tiene un contexto Histórico De los duendes O sea No es una cuestión Nada más que sean enanos Y la minería En los duendes Da una connotación Todavía un poco más profunda Acerca de los gnomos Acerca del comportamiento De estos seres Que también les gustan Los metales preciosos Las piedras preciosas Entonces por ahí también Entra el contexto De Leprechaun Que puede darte La olla de monedas Ajá De oro Ah claro Todo esto sí tiene Un porqué de las cosas Insisto Tal vez cuando nosotros Escuchamos en el podcast O en donde estén Duendes Dices Leyendas Fantasía Pero cuando Profundizas en los hechos Por ejemplo Hay una teoría Acerca del porqué Tenemos duendes En México Así ¿Cuál es? En México se dice Que cuando Llegaron los españoles No llegaron solos Ok No llegaron solamente Con plagas También llegaron Con duendes O sea ¿No habían antes Duendes aquí? Duendes Hablando Región De los europeos Europea Ah ya Ok Pero a la vez Que llegaron los españoles En los barcos También trajeron duendes O sea Por uno los chaneques Y los alushes No tienen más que ver Con nuestra cultura Que con la española Exactamente Son endémicos De nuestra zona Ok Esos son de nuestra zona Pero ellos trajeron En los duendes Ellos trajeron duendes Duendes de Dueños de casa Duendes de casa Ok Se habla de frailecillos Por ejemplo Los frailecillos Se ven más En los castillos En los monasterios Le llaman frailecillos Porque los Literal Estamos hablando De 25 22 centímetros Con atuendos ¿De fraile? ¿Qué interesante? Y las orejas Y todo el rollo Imagínate Te lo juro No es por echar burla Pero me imagino Los pitufos Porque como que así Me los imagino De ese tamaño O de 20 25 centímetros Que también sería interesante Ver la historia De los pitufos De dónde vienen Y por qué los sacaron Porque es Noruega Es de Noruega No recuerdo bien No sé de dónde son Pero qué interesante Porque viven en una casa De hongos Igual que decías En un círculo De hongos Todo va por ahí Los pitufos Se hacen alusión Por ejemplo Esa caricatura Si no más recuerdo Es española No No Según yo es No sé La verdad no lo sé Yo tampoco No me acuerdo Bélgica De Bélgica Bueno Son belgas Exactamente Escandinavia Los trolls Por ejemplo Ahora el troll Lo confundimos Con el Esta Estatuilla ¿No? Narizones y demás Un troll Tiene dimensiones Estratosféricas Ah Pueden ser grandotes De hecho no hay trolls Pequeños Ok El troll 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 Tiene el tamaño De un edificio Hay como que Te lo juro Vamos A la cultura Folclórica Se dice que en la noche Cobran vida Y en la mañana Con la luz del sol Se hacen piedra Wow A ver Pero No Tiene un contexto Podemos pedirle Que regrese Que nos iba a contar La historia Que fue lo que vio Que viste lo que viste Es que Es que me empiezo No 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 Me voy de vacaciones Pero me gusta Que regrese Si Martí A eso Bueno Yo descartaba Del hecho Yo decía No Es que Espérame O sea Una cosa es un demonio Y otra cosa es un espíritu Y otra cosa es un poltergeist O sea Es palpable Lo podemos Vislumbrar Pero un duende Yo ya había tenido Mi tratado de duendes Entonces yo dije Puta Estaría maravilloso Obtener imágenes De un duende Wow Bueno Cuando nos mandan La notificación Estas personas Nos mandan fotografías En 35 milímetros Que por ahí Las tengo Las juro Que las busqué Por todos lados Pero las voy a conseguir Y las voy a compartir Donde hay fotografías De 35 milímetros De fotografía De rollo Y en las fotografías Me mostraban Costales de harina Rasgados Ok Me decían Esto lo hizo el duende Por atrás Se escribían Esto lo hizo el duende En el día tal De no sé cuál Y yo dije Así por favor Entonces Un gato Puedo haber rasgado O sea Si dudamos Somos escépticos Entonces voy pasando Las fotos Jordi y Marta Y de repente Hay una foto Que si dijimos O sea Ok Para un engaño O para Maquinar un engaño Sería como Mucho trabajo Elaborado Le tomaron Otra de las fotografías En lo que está El rollo De la harina Ellos ya No soportaban Estar conviviendo Con este ser Porque decían Que pues Desbarataba Todo Se comía Las cosas Que estaban Alrededor Llegaron a pensar En plagas Llegaron Los exterminadores Vaciaron De exterminio Todo Las plagas Conocidas Pero este ser Seguía Entonces en una De las fotografías Viene una especie Como de De montoncito De harina De lo que se Desgarró Del colsal Y viene una huella Ah Y en esa huella Venía así Pero como si La hicieran Con pincel ¿Sabes? Chiquita De un pie De una mano ¿Qué era? Sí De un pie De cuatro dedos De cuatro dedos De cuatro dedos De este tamaño Y de tamaño Pues hace como unos Tres centímetros Es lo que está señalando Para la gente Que nos está escuchando Más o menos Estamos hablando De un veinticinco Treinta centímetros El ser Y los pies Muy pequeños Bueno La correspondencia Yo creo que la persona Dijo Si le dudan Dale foto Foto Acercamiento Acercamiento Empezaron a hacer Como Me mandaron Como unas ocho Fotografías De esa huella Pero en diferentes ángulos Qué interesante Porque ellos veían Que en lo que es La huella Como tal Sobre de la harina Se plasmó Incluso Las Pues los detalles De los dedos De los pies Ok Como si se fueran Las huellas Las huellas digitales Ajá El dibujo Las arruguitas Como las arruguitas Entonces yo cuando Me quedé así Le dije A ver Mételo al microscópico Y ahí no tienes En el microscopio Y me decían Es que está muy elaborado Uno de mis investigadores Me dijo Tenemos que Le digo No Es una pérdida De tiempo Yo te lo juro Es una pérdida De tiempo Y de dinero Me dice Samudio ¿Quién va a tener La paciencia De hacer Las almohadillas De los pies Claro Como para qué Me dice Es como si fuera Una broma Lo dejarían Más sencillo Muy sofisticada Entonces dije Bueno Que me hiciste dudar Y me acordé De otro acontecimiento Que en algún punto De una plática Así entre amigos Como ustedes Alguien me dijo Que en un salón De fiestas En la avenida Troncoso Habían visto También un duende Y me acordé De otras cosas Que yo decía Bueno Es que tengo La fascinación Por estas especies Además de que Tengo un gran amigo Que es una guía Mágica de España Tremendamente grande Muy nutrida Con toda la Documentación Habida y por haber Y yo decía Bueno ok Pues puede ser Entonces ahí vamos Hacemos la investigación Lo que documentamos Lo van a ver en video Se los vamos a compartir Aquí para que lo vean Este video Ya fue mostrado En Inglaterra En Alemania En Japón Y en Estados Unidos Ok Ok En Estados Unidos No está en internet Si está en internet Lo subimos en internet Lo pueden ver ahí En el canal Aquí lo vamos a poner Ahorita aquí Lo linkamos En Youtube La gente que nos está Viendo en Youtube Aquí lo vamos a linkar Bueno Ese video Jordi Es más Hubo un programa Que se llamó Fact of Faked Algo así Fact of Faked Fact of Faked De bio creo Bueno Nos buscaron Los de ese programa Para Ya ves Para poner a prueba El video Ajá Para poner a prueba El video Y no encontraron Ninguna explicación Nosotros Nosotros también Yo dudé Yo te soy honesto Yo lo que vi Primero fue un frutero Y una mano Una pequeñísima mano Con tres falanges Que se le ven Y una cuarta Esto en la casa En una casa De día De noche En la ranchería De noche En la ranchería De Texcoco Nosotros colocamos Distintos ángulos De cámara Donde la familia Nos había determinado Donde se presumía Estaba esta cosa De hecho Incluso Revisamos La despensa La alacena Todo el asunto Vimos el costal Trajimos Aunque ustedes No lo crean La agencia Si en ese sentido No remite O no escatima O sea Le llamamos Al solo O al biólogo Para que nos diga A ver Este Este rasguño Qué animal es Exacto Y ellos lo saben Entonces me dicen No pues esto No corresponde A ningún animal Conocido O sea Podría ser Una zarigüeya Pero la zarigüeya No tiene unas garras Así tan finas Si porque lo normal Lo primero que yo pensaría Sería eso Un animal Es muy fácil Que un animal Llegue Rasgue Busque harina Busque que comer Deja las patitas Pero incluso Las huellas De la pata De una rata De una zarigüeya Tienen una morfología Distinta Y también tienen dibujitos Abajo y todo Y es bien curioso Porque esta tenía Una morfología humana Semi-humanoide O sea Nosotros Nosotros decíamos Híjole Entraba el rollo De I want to believe El quiero creer O sea Si me hizo dudar Muchísimo Y ustedes Acomodan las cámaras Y cómo supieron Que ese día iba No, no, no O sea Yo te hablo De que estuvimos ahí Como dos meses Incluso Yo llegó un punto En que yo ya estaba Ya Muy atascado Del tema Y yo decía Es que no hay nada Estamos perdiendo tiempo Estamos perdiendo dinero Entonces me decían ellos Pues aguanta, aguanta Había uno de ellos Que ya no está con nosotros Digo, hizo su vida Maritali ya se casó Y todo Pero me decía Pinche Samudio Así me dijo Perdón Pinche Samudio Tanto lo has buscado Que tal si se da Ah, claro Y sí, le dije Sí, tienes toda la razón El investigador Sí, es como posiblemente Soy muy cerca Sí, el investigador Es perseverante Como les voy a platicar Una anécdota También súper graciosa Que pasó con otro Grupo de investigación También de los duendes Bueno Total que dije Ok, nos quedamos Dos meses Ya hasta que dije No, ya no podemos Nos fuimos Y en la revisada de videos Vimos estos dos clips Ok Uno, el frutero Se ve una especie de mano Que jala Una fruta ¿Y se ve la fruta que cae? No, no, no Se ve que la agarran Ah, la agarran O sea, se ve en cuadro Una mano así ¿No podría ser un chanquito? Pues lo hubiéramos visto Yo creo ¿Y el cuerpo no se ve? Nada más se ve la mano Se ve la mano Pero en el siguiente Se ve la despensa Como las puertas De la despensa Y como sale algo O sea, pero no es lo mismo Un animal por lo regular Pues empuja la puerta Con la cabeza Sí Si es como muy didáctico Como los gatos La empuja con las patas Pero hace esto Pero no hace esto O sea, agarró con la mano Con los dedos Un humanoide Ajá, un humanoide Y abrió la puerta Con una mano Con inteligencia Wow Abre la puerta Se asoma Y es algo bien chistoso Porque se asoma Ahora Nosotros sí Decimos Ok, sí es algo vivo Porque tenía Presentaba brillo en los ojos Ok Un ser vivo Todos los seres vivos Tenemos cierto Cierta cantidad de fósforo Que hacen la iluminiscencia Con las cámaras Ajá Entonces nosotros ahí definimos Si está vivo O sea No es un fantasma Si fue una broma Llegamos a pensarlo Marta Si fuimos sometidos a una broma ¿Cómo no nos dimos cuenta? Ajá Yo hasta Regresé a la ranchería Busqué en la despensa Si había una falsa puerta O algo por el estilo O me metían en algo Y nada Yo le dudé En todos los sentidos Siempre le dudé Y la cara Perdón Que te pregunte ¿Cómo se veía? Eso es algo bien curioso Se ve No se ve Ojo No se ve como quisiéramos Yo quisiera Haberlo obtenido Así como vi la mano Este Se ve como Unos metro y medio Dos metros de la cámara Son cámaras Con sistema Super Nightshot Ok Estamos hablando 2005 2004 Nosotros teníamos Cámaras De BC Pro Ya no son como Las cámaras de ahora Ok Entonces esas cámaras Tenían de fisquicia De imagen No porque quisiéramos Forzar Así era la tecnología Sino porque era Lo que tenías al alcance No había otra Sí, eso era Con lo que grabamos La mayoría Pues sí Oye, entonces Cuando ya están en la edición Lo ven En la manita Y luego ven Un cuerpo Que está saliendo Vemos el rostro Jordi El rostro Se ve de perfil Se ve como que Se asoma Y se vuelve a meter Y el rostro Sí se ve con cara humana Y el rostro Se ve humanoide O sea, nariz, boca Vemos nariz Esta nariz Son y vemos hasta orejas ¿Y las orejas Sí son de piquito? Pues ahí se ven Como medio picudas No sé Yo la verdad Yo incluso Hoy por hoy digo Me sigo dudando Pero ya le dio la vuelta Casi del mundo Me lo han pedido Me lo pedieron Para un medio En Alemania Porque decían Es que Qué impresión De que haber Haber grabado Un duende Le digo Pero no soy el único Hay otros videos Más ahí Y hay otros materiales Sabes que a mi hermana La invitaron una vez Un programa Este De una televisora Aquí mexicana Muy grande Que tenían de cosas Así paranormales Y la llevaron A un cementerio Creyendo que iban A lograr Filmar Un fantasma Y estaba ella Platicando Y llevaban Como una hora y media Y la verdad Nada pasaba Y sin mi hermana Nada pasaba Entonces nos pusieron A platicar La entrevistadora Y yo Y de repente Nos empezaron A aventar piedras Y entonces Se voltearon Y los del crew Que eran Peí poquitos Porque dicen Nada más eran Dos, tres cámaras Y ya los que Operaban la cámara Y se acabó Todo el mundo Se volteó a ver Como de quién Está aventando piedras ¿No? Entonces creyeron Alguien está escondido En alguna tumba Detrás de una cripta Aventando piedras Total que Quién sabe cómo Pero entonces Empezaron a grabar Ahí dijeron Vamos a grabar Vamos a grabar Porque hay algo Hay algo Hay algo Y total que En una de las tomas Se ve como Se asoma algo Chiquito También Como con orejas picuditas No sé Dónde está ese video Lo quiero Le quiero preguntar A mi hermana ¿Cómo que? ¿Tiene el video? Que tiene en el video Se ve la cosita Que se asoma Poquito Como unas orejitas Y como Sí Se ve como si fuera un duende Que se asoma Pero ellos no lo vieron En la cámara En ese momento Sino que después Cuando lo estaban Editando Esta chava Le marcó a mi hermana Y le dijo No sabes lo que salió En el video Ajá Porque Pues volteaban las cámaras A ver qué se veía Quién les aventaba las piedras Y nadie Y después Vieron eso Entonces estaría muy interesante Encontrarlo Y que tú lo analizaras Oye ¿Por qué aparecen en video Las cosas Que no lo puedes ver En persona? Yo sí le ataño Por ejemplo En el sentido De los duendes Jordi Es que están Mimetizados O sea Están camuflados Hay una Hay una imagen Impresionante En este libro De Jesús Callejo Donde viene incluso Una posible transmutación De estos seres En animales Endémicos De la zona Ah Ok Hay uno impresionante Que es un trasgo Que se transforma En pájaro Y tiene una Una especie De tapas De transmutación En pájaro En una calle ¿No? No Es como una especie De bosque Que lo llegan a ver Y se avienta al aire Y vienen todas las etapas De transmutación ¿Cómo crees? Está impresionante Yo sí vi uno En un video De eso En una calle De un animal De un animal Que se convierte Como en un nanito Como en un nanito Y de repente Se convierte en un animal ¿En dónde viste ese video? Pues ya sabes Algún día me lo enseñaron Y lo tendríamos que ver Si es real o no es real A lo que voy Es que si Tiene mucho que ver Con el concepto elemental Y ellos son Propiamente Son los sabios De la naturaleza Entonces Ellos veneran La naturaleza Y veneran Toda la flor Y la fauna Y el comportamiento De un duende ¿Es malévolo O benéfico? Hay de dos Porque también Hay estas creencias De que hay duendes Que pierden A las mujeres En los bosques O que se llevan A los niños Que las pierden A las mujeres O se llevan A los niños O incluso Hay grandes historias De duendes O niños blancos Que le llaman Que son Confundidos Con bebés O sea Hay mujeres Que están amamantando A sus hijos Y que van en el bosque Y se encuentran un bebé Y lo cargan Y dicen Ay es un bebecito Les da de comer Y al momento Que le abre Que está succionando Ahí el bebé Es un tipo Hay unas leyendas Fascinantes De eso Me prestas La otra Por favor Es un cafecito Con la lechita Muchos Muchos son lascivos Muchos de los duendes Incluso se habla Acerca de Mujeres raptadas Por gnomos ¿Cómo es esto Pero qué les quieren hacer Perdón O sea Les quieren hacer Algo sexual Sexual Sí O sea Son canijillos Son canijillos Yo tenía como la idea De que los duendes Eran como traviesos Y ahorita que dijo Mardo de la piedra Las piedras Me hizo como mucho sentido Dije bueno Están como jugando Hay muchos traviesos O sea Vaya Atravieso muchacho El otro Hay un poco de todo Ya les va algo bien chistoso Que nos pasó también Igual Bueno Ese video Ustedes lo van a juzgar Nosotros lo mostramos Tal cual Y como nos lo piden Otras televisoras Y decimos Ahí está el video No encontramos Ninguna explicación Pero ahí les va Después de que yo encontré El video Jordi y Marta Dije No me voy a quedar Con la duda Porque yo estaba Casi claro De que ellos Me estaban jugando Una broma O sea Yo llegué a dudar De las personas Que nos convocaron A hacer la investigación Ahora yo Si les dije Nosotros somos Investigadores No somos limpiadores Ni cazaduendes Ni nada de eso O sea Yo te voy a decir De lo que estás viendo Es posiblemente Aquí hay algo Que no tiene explicación Pero that's it No hay más Si no hay resolución Si no lo voy a sacar Ni nada Y si más Si tiene generación En generación Entonces Dentro de la Regresamos al caso Y algo bien curioso De repente Yo digo A ver Muéstrame tu despensa Por favor Porque Tengo una duda De algo Pero yo quería ver Si había una puerta Una falsa puerta Ah ok Yo quería averiguar Si no era una broma De ellos Entonces sacaron todo Y entre todos los bultos Que sacaron No encontré Ningún cobertizo Ni puerta Ni entrada Ni salida Pero encontramos Algo bien curioso Jordi Manta Herramientas Pequeñitas ¿Qué? Ahí les va Esas fotografías Las sacó la familia De esas personas Y yo no las saqué Yo porque yo quería averiguar Y decir Ajá Aquí está la entrada A mí me quisiste engañar Sí, sí, sí O sea como Un martillito ¿Qué? Encontramos Ahí te va Eso es algo Que también Yo dije Ya es mucho O sea ya se sería Como que ya Inverosímil Que alguien agarrara Y minuciosamente Se ponga a tallar algo Sí Ojo Aún así que tú Seas tan minucioso Para hacer un Una herramienta Lo que sea Utilizas Métodos O herramientas Que son contemporáneas Y eso se puede deducir Claro O sea Se encuentra Con qué herramienta Fue tallada O alquiz razón Sí Bueno Había Como especie De fichas Como fichas De refresco Ajá Ok Como 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 aplastadas Como por algún ¿La corcholata Te refieres? Como una corcholata Ajá En forma como de plato Ok Había una especie Como de De tela Como de taparrabo Pero ahí viene Lo interesante Cuando yo veo La tela Digo Bueno Que esta es una tela Y está Como 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 Envendada ¿Se le llama? ¿Tejida? Como tejida Ok Y yo dije No No me la creo Vete a analizar esto Dije Esto lo vamos a analizar Y era un taparrabo O sea Como un calzoncito Chiquito Como No taparrabo Yo quiero decir Taparrabo Era una tela Ok Imagínate El rabito Si de por sí Son chiquitos Yo estoy Un rabito Tan chiquito Que tiene Luego lo pensando En cosas Me imaginé Como la colita De los hamsters Así chiquito Rosita Ay que tierno Ahí te va Y de verdad Esto yo dije Wow Si está cañón En el análisis Que hicieron Acerca de donde Que era la tela Que si es piel No es piel Si es que onda Era piel de ratón Piel de ratón Piel de ratón Piel de ratón La Curtida y todo O sea Ah wow El cuate El cuate este O el ser este Lo mató Al ratón Lo desoyó La curtió La piel Sabrá Dios Dónde Y el hilo Era hecho Por Como La textura Del bigote De gato Y era De bigote De gato Bueno Eso sea Para elaborarlo En la vida real Eso sí está Muy difícil O sea Yo de verdad Si me quedé así Dije No ya Estos cuates Están súper Desbrayados Wow Eso está rarísimo Porque digo Ahora Wow No solamente A nosotros Yo encontré eso En los elementos Yo hice análisis Y la familia dijo Este Pues gracias Y ok Dame chance De agarrarlo Dije Si esto es físico O sea Querías Sí claro Yo ya dije Pues vamos a agarrarlo Si trae ropa Y se asoma Y hace cosas Es físico Las fichas Era tan curioso Era tan Exquisito El detalle O sea Eso del hilo Del bigote de gato Pero que haces Con un duende O sea Si agarras un duende Es que O sea Pues nos hacemos Millonarios Jordi Imagínate O sea Imagínate Ahí lo mismo Me pasó Con el Otepec En Veracruz Fui a Veracruz A investigar Otro Otro caso Y nos Nos hablaron Al radio En ese entonces La estación En la que estábamos Y decían Fueron como Más de 100 llamadas Diciendo que la gente Había conocido Una persona Un cafetero Que tenía Un chanek Y que lo exhibía Guau Y mucha gente Lo había visto Es que a mí me daría miedo O sea A mí no A ver Vamos a agarrar Un duende Y vamos a guardarlo Aquí en una caja O sea Vamos aquí No sé Mascota Comprarle A mí un duende A mí un duende No me daría Tanto miedo Como una Barbie Me daría miedo Pero es como Imagínate Como si Como si vieras Un changuito Bueno en ese caso No es un changuito Pero Lo único es que Tiene forma de mano No Gracias Se me conecta ¿Y qué tal Si te conecta Ya no te andan buscando Él a ti Sino tú a él No Conéctate ¿Dónde estás El nenito? No Conéctate No Jordi No Duende Estás ahí Duende Estás ahí No Y resulta ser Como los enanos Oye No te daría miedo A mí sí me daría miedo Como que cualquier cosa Extraña Que no sea un animal Yo le tengo más miedo A un fantasma Que un duende Siento Si Si No Totalmente Es que a él les va Yo caí en lo mismo De decir No 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 Y de repente El conductor Que es gran amigo mío Al cual le manda Un saludo Polo Me dice Oye Samudio Llaman más de 100 llamadas Son muchas Sí claro Y todas diciendo lo mismo Y luego espérame Luego una llamada dice Incluso Le mando un cordial saludo A mi gran amigo Jaime Maussan Incluso Jaime Maussan Va a venir mañana Y nosotros estábamos En el lugar Y nos quedamos bien Y dijimos No espérame No nos puede ganar Maussan Tenemos que ir Al caso Ya estamos aquí Y fuimos ¿Y qué pasó? Bueno Un camino Así sinuoso Montañoso Frío No sé qué Blablabla Llegamos al OTP Que el cafetero no estaba Sí existía El cafetero Sí tenía una caballa Totalmente sellada Pero con puertas Ahí nos tienes Tratando de meter cámaras Y todo Y decía la gente Es que lo tiene En una jaula De perico Y tenía la jaula De perico Tapada ahí Entonces Todo fue un cúmulo De todo ¿Sabes? Y nosotros decíamos Sí tiene la jaula No manches Está en el cafetero Sí existe Ahí te va la historia El cafetero Son recolector Que en una de esas Recolecciones Él dice Que empezó a escuchar Que su caballo Empezó a hacer ruidos Extraños Entonces voltea Y ve a un chaneque Bebiéndose el aguardiente Encima del caballo Los chaneques A ver un poquito Para entrar en contexto ¿Cómo son físicamente? Chaneque es un señor pequeño Es como un gnomo Aproximadamente 45 centímetros Es un poquito más grande Que el gnomo Pero no se parece A una persona pequeña Digo mucha gente dice Erróneamente enano Si es muy ofensivo Para ser una persona Que tuvo problemas De enanismo Ajá Pero este Perdón yo lo dije Disculpe No 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 lo dijiste No lo dijiste No 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 yo me refiero A una persona Este O sea No es del Sí o sea No es del tamaño De una persona Que tiene esta situación Exacto Y ojo Es mucho más chiquito Es como un muñeco Exacto Estamos diferenciando Entre 45 centímetros O sea Una persona Pequeña No llega A esa estatura Por lo que ahora Son 75 60 centímetros Incluso los que son Simétricos Y asimétricos Sí Porque eso también Está clasificado En la medicina Pero este es tal cual Una persona pequeña 45 centímetros Él lo describe Como una especie de anciano Que incluso tenía barba Y se estaba bebiendo Su aguardiente Entonces dice Que el recolector La narrativa del recolector Es que agarra El bulto de café Y se lo avienta Entonces lo tumba Del caballo Y lo que ahí ya viene En la cuestión Totalmente de leyenda De las personas Que el cafetero Dijo Pues ya lo tumbé Lo agarró Y lo metió Al costal del café Lo amarró Y se lo llevó A su casa Esa era la versión De toda la gente Ok Ok Pues nos dieron Las 12 de la noche Y el cochino cafetero No aparecía Híjole Y hacía un frío Jordi Y no vendían más Que cacahuates allá arriba Teníamos un montón de hambre Y decíamos ¿Qué vamos a comer? Y había una señora Que pasaba con su cubeta De cacahuates Cacahuates Pues cacahuates Yo le decía a Apolo Le digo No nos engañamos solitos No hay nada Es una cabaña Punto Si pero no se podían meter Pero si se veía la jaula No no podíamos Pero y ahí te va Había Te lo juro Y eso no me va a dejar mentir Polo Había poco más de 200 automóviles Esperando que llegue al cafetero Porque nosotros habíamos anunciado Que íbamos a ir Había todavía más gente ahí esperando Y nosotros No hay nada que comer Y todo el rollo Bueno Hay una anécdota Que está chistosa Vimos una especie de orificio Un hoyo Porque nosotros dijimos Vamos a investigar A ver si hay cosas Hay más cosas ¿No? Y vimos una especie de Pues de hoyo De fosa Y me dice Apolo A ver ayúdame Ayúdame Sí, sí Fíjate la La conmoción del investigador Y en ese momento Ya estás en Ya tú dices I want to believe Quiero creer Sí Y me dice Hoyo de Nomo Toño Perdón Hoyo de Nomo Dice Hoyo de Nomo Ah porque vieron un hoyo Allá Claro Ahí vive el hoyo de Nomo Ya era la creencia Ya era Ya quiero creer Ya ver lo que sea Vinimos a perder el tiempo Pero pues ya Soy yo de Nomo Hoyo de Nomo Yo decía Hoyo de Nomo Oye y luego Pues ni hoyo de Nomo Ni nada Era una pinche letrina Cabrón Entonces O sea Nada más había Otro tipo de cosas Era todo totalmente Adverso A lo que queríamos creer Porque había esa noción Ya estábamos ahí Todo lo yo Bueno Pero llegó o no llegó Llegó el cafetero Ay que bueno Y qué pasó Les vendió café Dos y media de la noche Y empieza a tronar el cielo Te lo juro Yo ese día Dije Ay no ya Esto es de película Qué Guau Llega con su caballo Y su mujer Como clásico cafetero De esa zona Su mujer caminando Y ese caballo En el caballo Guau Nos pela Se mete a su casa Y cierra la puerta Y le dijeron Y nosotros Señor cafetero Pum Y sale por De esas puertas Que se abren así Ajá Y sale por una Y dice Ya les dije Que yo no tengo Ningún chaneque Digo a ver señor Tiene aquí A tantas personas Nos dicen que cobraba A usted Incluso por verlo Y dijo ¿Cómo crees Si esos son aire No se pueden agarrar Ah Digo entonces Si lo vio Ajá Y dijo No no voy a hablar Con usted Y ya ching Y cerró la puerta Digo pero es que Ahí tiene una jaula De loro Y no sé qué Y no sé qué tanto Y en total Lo tenían asediado Habían 200 automóviles Sí claro Rezacó de onda Con un montón de gente Seguramente si tenía algo Eso era algo normal Obvio Pero no que Alguien fuera al radio Lo dijera Sí claro Había mucha La verdad Fuimos muy invasivos No solo nosotros Sino todo el público Sí Entonces ya le digo Oye Dame chance De platicar contigo Yo dije Si lo tiene Me hizo dudar También eso Justo Lo está ocultando Si lo tiene Y ahí me tiene Es yo tocando la puerta Me abre la puerta Y ella me dice Solo usted Entré Y ahí veía Yo veía Estaba al lado De la jaula del oro Y te lo juro Y te lo juro Yo así como Yo nada más Quiero nada más así Me estaba acercando A ver Quitarla para ver Si tenía algo Duendito 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 A ver si Es el orito Luego me da Reza que me dice Son aire O sea Sí me pasó Sí lo vi Le intenté pegar Pero no le pegué O sea Se desvaneció Se desvaneció Ante mis ojos Sí lo vi Sí lo viste ¿En dónde lo viste? Ya me dijo La zona y todo Me lo describió Dice Hay otro Que está hablando De esto Y que tiene Un brazo fuerte Y ahí va el mensaje De esta anécdota Chistosa Que nosotros Como investigadores No siempre Encontramos cosas Ahí está La investigación Del chaneque Del trazgo De la ranchería Y ustedes dirán Pero eso Que si nosotros Quisimos verlo En vivo Y en directo Pues simplemente Fue una falsa creencia El brazo fuerte En esa zona de Veracruz Le llaman A los hormigueros Entonces hay gente Ignorante Por decirlo menos Que agarra un animal De esos Le cercenan La trompa A los hormigueros Y lo hace pasar Por un chaneque ¿Por qué? Ah claro Porque el La fisonomía El animal Tiene una fisonomía Si tú le quitas La trompa Medio humanística Medio Medio semi humanoide Y a las personas Que no conocen algo Pues le dan Ese tipo de connotaciones Y este individuo Sacaba dinero No era el cafetero El cafetero dijo Yo si lo vi Si me pasó Pero dice Pero como va a agarrar aire Si son aire Así decía Wow Entonces nosotros Nos quedamos así Todavía Estuvo bien chistoso Porque salgo Toda la gente En expectativa Claro Los imaginé como En el pantano En Shrek Cuando llegas Están todos allá afuera Y el pobre Shrek Así como ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Por qué llegaron? Es muy chistosísimo Porque yo dije O sea Ya están todos Salgo Y todos así Y yo Saqué mi teléfono Y le dije Al polo Voy a mandar a pedir El helicóptero Tenemos algo No Pues la gente Se queda así O sea ¿Sí? Sí No ¿Cómo creen? No Claro Ya más relajado Cuando yo estaba Filmando Casas de Quien Pueda Que la filmé En el sureste de México ¿En Chiapas? No En Quintana Roo Hubo gente del crew Dos personas En específico Que nos dijeron Que ellos habían visto Chaneques Como son las personas Que se quedan al final A recoger todos los cables Y todas las cosas Dijeron que en una de esas Que iban jalando un cable Se atoró con algo Y cuando fueron a ver Que se había atorado Dijeron que habían visto Un chaneques A mí me queda claro Que los hay No solamente Por la creencia Que tú puedas tener O no Acerca de los elementales Pero por ejemplo Vete hacia lo histórico O sea Las grandes culturas Porque Creo que en el sureste No me acuerdo En qué pirámide Están plasmados Los niños perros Que le llaman O los hombres perros Que son los alushes Que son esta especie De gente menuda Con rabo Y en otra En otras pirámides Están plasmados Los chaneques Ahora Hay una versión En Tlaxcala Que incluso En la parte De la Malinche Donde te dicen Cuando andes por el bosque No veas hacia atrás Ni cuando escuches A los niños Le llaman Los niños blancos Que son los que te pierden Que son los que te pierden Para que los vayas siguiendo Siguiendo Y de repente Estás perdido Y tú escuchas niños atrás Entonces lo que te recomiendan Tú síguete Tu vereda Es más No voltees hacia atrás Voltea hacia abajo Y síguete caminando Porque los escuchas Tal cual Escucha Muy interesante El episodio Le podemos pedir A la gente Que nos escriba Si ustedes han tenido Historias Con duendes Troles Chaneques Gnomos Escríbanos Por favor Es contacto Arroba Contacto Bien bajo Contacto De todo Mucho Arroba Gmail Punto com Escríbanos Que nos cuenten Historias de estas Escríbanos Eso lo pueden hacer En YouTube Bueno Perdón En las redes Como dijiste También en YouTube Nos pueden poner Los comentarios Y si nos escuchan En Spotify O en Apple Perdón En Amazon Play En Apple Podcast Apple Podcast Exactamente Así es Amazon Play Si nos escuchan En cualquiera de esos Pues este Nada más Que estén Ahí no se puede comentar Pero si lo pueden compartir Si lo pueden compartir Porque nos ayuda mucho Para que tengan muchos más Para que tengamos más capítulos Y más episodios Gracias a todos A la gente que nos está A toda la gente que nos Que nos escucha A todos los muchólogos Y muchólogas Gracias Siempre nos gusta mencionar Algunos que están muy pendientes A Estefania Naya A María Guadalupe Hidalgo A Liliana Holguín A Tania Hernández Muchísimas gracias Tania Marcela Vega Elba Jiménez Lázaro Miguel Olvera Diana Lira Y Vicente Parra Muchas gracias Exacto Gracias Muchos locos Y muchas gracias Muchas gracias Miguel Antonio Tus datos Para que nos siga No sé si me permitan Nosotros ya tenemos También otro podcast Claro Adelante Por supuesto Se llama Mitos Insólitos Y está en Spotify Por lo pronto Y próximamente Puede estar ahí En Univision En Furion Demand Entonces Mitos Insólitos Y agentesdenegro.com Suscríbase al canal De YouTube Agentes de Negro Muchísimas gracias Gracias Muchas gracias Excelente episodio Chicos Nos escuchamos en el siguiente Denle play al siguiente Nos vemos Nos vemos Bye Chao